En el populoso barrio de la Macarena en Bogotá, en el restaurante Galería Ilea Habana, que rinde permanente homenaje a la cultura cubana, quedó inaugurada al público una exposición fotográfica que devela el alma habanera. La muestra fue realizada por universitarios colombianos con el auspicio de la Universidad Libre de Colombia y la Embajada de Cuba en ese país. Son fotos que muestran el día a día de nosotros los cubanos, de nuestra Habana interna, de nuestra Habana viva y por supuesto tiene muchísimo valor esto para nuestra Embajada y para nosotros todos los cubanos. Ese es un país que resiste, ese que ustedes muestran ahí, esa dulzura, esa cosa entrañable de una esquina, de la tranquilidad, es la resistencia de 60 años de nuestro país. También en Malasia, por primera vez, se homenajeó a la cultura cubana. Yvette Fernández, embajadora de la isla en esa nación, inauguró la velada en la que fueron escuchadas piezas de clásicos del repertorio nacional, a cargo del segmento juvenil de la Filarmónica de Malasia. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Marisol Ramírez de Iván